¡Viva la lucha de la clase obrera! La lucha de la clase obrera 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 Y no me quiero dar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 2, 3, 4, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ah! ¡Ah! ¡Presa! ¡Una! Un pueblo de tierra, son novio y no ingresó La tierra genera no por la monta y queda obsesión Esta tierra no estudia por lo maldito su rumbo de dirección Si Dios se sbaldijo, por lo maldito su devoción A tu amor es el cambio, que su vida no es lo que Él es lo que nos dio Y eso ya queda que les cuarentenece, para estimar su noción. Siempre en lucha, nunca vaga, por unión de conexión. Y eso ya queda, nunca vaga, por unión de conexión. Oba Bajcina.